Ramón del alma mía Cuando te lo dije yo, cuando te lo dije yo Estarías ahora, estarías ahora Sentadito en el balcón, sentadito en el balcón Pasaron cuatro carros, pasaron cuatro carros Cargador de munición, cargador de munición Dos van para Valencia, dos van para Valencia Y otros dos para Aragón, y otros dos para Aragón Con esto ya se acaba, con esto ya se acaba La canción de dos Ramón, la canción de dos Ramón Ramón del alma mía, Ramón del alma mía Del alma mía Ramón, del alma mía Ramón Si te hubieras casado, si te hubieras casado Cuando te lo dije yo, cuando te lo dije yo Estarías ahora, estarías ahora Sentadito en el balcón, sentadito en el balcón Pasaron cuatro carros, pasaron cuatro carros Cargador de munición, cargador de munición Dos van para Valencia, dos van para Valencia Y otros dos para Aragón, y otros dos para Aragón Con esto ya se acaba, con esto ya se acaba La canción de dos Ramón, la canción de dos Ramón Con esto ya se acaba, con esto ya se acaba La canción de dos Ramón, la canción de dos Ramón Con esto ya se acaba Gracias por ver el video.